Otra historia muy llamativa que tiene que ver con el calor y los bichitos que aparecieron en la ciudad de Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires, en el AMBA. Esos bichitos negros que se vieron en las piletas, en distintos lugares, en los autos. ¿Qué son esos extraños bichos? Mirá este trabajo de Martín González. Es todo resultado de estas temperaturas y la sequía que estamos viviendo. Los trips simplemente se alimentan de tejidos de plantas. De hecho son plagas de los cultivos. Transmiten virus en los cultivos. De hecho son polinizadores también. Pero ¿qué es lo que pasa? Con tanta sequía que estamos viviendo ahora y tantos días seguidos de alta temperatura, se desarrollaron muy rápido y no tienen de dónde sacarle alimento porque ya hemos escuchado por todos lados que los cultivos están muy complicados con la falta de agua. No hay agua disponible en el ambiente. Buscando agua llegaron a nosotros. ¿Sería algo así? Sí, exactamente. La única sensación quizás molesta que se siente tiene que ver con la manera de alimentarse que tienen. O sea, los trips se alimentan de un aparato bucal que es raspador y chupador. Entonces raspan el tejido de las hojas naturalmente y después chupan el contenido. Lo mismo hacen con nosotros. Entonces al tratar de estar buscando el agua disponible que puede estar directamente en el sudor, que viene asociada no solamente a agua sino que puede tener otros minerales y cosas que les pueden servir a los trips, entonces esa es la sensación que tienen que nos pican porque están raspando y es la manera natural que tienen ellos de alimentarse. Los repelentes no son para los trips. O sea, los repelentes no están desarrollados para eso, así que es natural que no tengan tanta efectividad. Mira, lo que hacen naturalmente los productores, que es donde conviven los trips, los trips, si bien no es lo más práctico quizás para una casa, ponen lo que se llaman las trampas pegajosas. Son simplemente pedazos de papel o de cartón que tienen un pegamento determinado, pero lo que tienen asociado es un color determinado. O sea, los trips son atraídos por dos colores fundamentalmente, el amarillo y el azul. Entonces las trampas estas pegajosas, si vos hablás o leés un poco de cómo los combaten directamente en los cultivos, es eso, ponen las trampas pegajosas y como son atraídos se quedan pegados directamente ahí. ¿Cuánto dura esta convivencia, esta coexistencia con los trips? Bueno, evidentemente cuando venga la lluvia vamos a sentir alivio por todos lados, inclusive, digamos, con los trips también. Cuando baja la temperatura un poco y cuando ya se normaliza el régimen de lluvias, naturalmente los trips van a volver a su lugar donde estaban.